amigos este día nos hemos venido para la playa san diego aquí está el estero miren hay algunas personas pescando y aquí está la playa miren aquí andamos la atarraya tal vez los amigos se animan a ir a pescar aquí porque por lo visto se encuentra pescado aquí allá andan con atarrayas y aquí igual allá enfrente está el muelle del puerto de la libertad vean aquí andan unos pájaros también andan pescando miren y andan buscando chimbolos con camarones no sé que lo que andan buscando y al fin de tanto nos pudimos a pescar ya miren ve y ahí andamos ya ve andamos camarones guabinas andamos ambos miren buenos ambos miren ya están bien gordos miren esta grande guabina ve y ahí los gallinos pachitos los hemos agarrado aquí en el estero ahí está miren camarón de agua salada solo de atraer vinimos no sé si como en una hora hemos agarrado esto vas a ir una hora algo así un poquito menos quizás llegando venimos y cada atarrayazo sale uno de estos los ambos aquí andan bañando miren gracias gente gracias al seguidor aquí que nos ha invitado a bañar en este bonito rancho estamos totalmente agradecidos y la verdad lo estamos pagando bien bonito bañándonos, disfrutándonos, acompañándonos, puede decir la familia igual creamos contenido es decir que gracias seguidor si usted ve este video muchas gracias denle like denle like, compartan, recuerden que nos pueden seguir en tiktok por favor azul oficial hasta aquí les vamos a darle videos amigos por favor les pedimos que se suscriban a nuestro canal